Bueno, ayer compartíamos imágenes tremendas de un grupo de niños. Una de las imágenes más violentas que me tocó ver en el... Mirá que vi cosas, vimos cosas violentas en el país durante este último tiempo. Pero esto es... Uno se queda... Nunca lo pudo calificar, no pudimos calificar estos actos. Tremendo. Mataron gatos a golpes. Claro. Lo peor de todo es que estos niños estaban siendo incentivados por adultos. Es lo que se ve y se escucha en el video. Bueno, está interviniendo la Dirección de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y la vamos a saludar a la directora a cargo, Paola Quintana Vicente, que está en contacto con nosotros. Directora, muy buenos días, buenas tardes. Guillermo, Alejandra, la saludan. ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes a ambos, Guillermo y Alejandra. Y acá estamos en el cotidiano también, porque tanto ese caso como un montón de otros, viste... Sí, seguro. En materia de niñez es una cuestión muy sensible, todas las cuestiones que suceden. Así que, bueno, estamos con varias cosas. Es muy complejo. ¿Qué se sabe de estas imágenes, de estos niños principalmente? Digo, más allá de lo lamentable del final de este animalito, ¿no? Vemos a niños que están en un serio riesgo. Sí, nuestra intervención de todas formas tiene que ver en evaluar y en los casos vamos por el principio, digamos. Cuando suceden situaciones como las descritas recientemente por ustedes y que han sido viralizadas a través de medios o redes como lo es el Facebook o WhatsApp muchas veces, lo que por ahí dificulta muchas veces las intervenciones del servicio de protección, que no lo hace solo, digamos, en su carácter de único organismo en intervención, lo que dificulta concretamente a los equipos de la emergencia es cuando no se cuenta con datos certeros de domicilio, cuando uno tiene un dato de que el grupo familiar o, por ejemplo, lo mismo sucede con niños, niñas, adolescentes, que están siendo ellos mismos, siendo víctimas de vulneración de derechos a manos de adultos, por ahí cuando no se cuentan con domicilio exacto, uno tiene una dificultad a la hora de encontrar en el momento oportuno el lugar del hecho o el grupo familiar para poder asumir la intervención que corresponda. En ese marco nosotros, por supuesto que las denuncias ante la línea 102 son anónimas, siempre recalcamos esto, por lo cual siempre insistimos en que mínimamente se puedan comunicar de manera telefónica al 102, que es una línea gratuita y que permite identificar aunque sea con datos que, aunque uno no dé el nombre y apellido de las personas del grupo familiar conviviente, por lo menos indique cómo llegar al lugar donde están sucediendo las acciones o los hechos que se denuncian. En este caso particular, lo que sucedió fue que todos tomaron conocimiento a través de, digo, todos los que en un principio tomaron conocimiento y que es a través de cómo nos llega a nosotros la información, tomaron conocimiento a través de la red social Facebook, ¿no? Sí. Y desde ahí nosotros no tenemos un equipo de investigación. Nosotros tomamos conocimiento, pero mínimamente con los datos que se fueron dando, que fueron una captura de pantalla de los perfiles de las personas de las cuales no se tenían antecedentes, que es lo único que uno tiene como nombre, que también uno puede pensar que son seudónimos, que son perfiles falsos, y bueno, un montón de cuestiones, es que concretamente el día de ayer nosotros no estuvimos haciendo la búsqueda de las personas porque no tenemos ese servicio. Sí estuvimos atentos a partir de las publicaciones y de las comunicaciones formales que nos han hecho de distintos lugares, no solo por parte de ustedes, por parte de otros medios, por parte de gobernación y de vicegobernación, lo que nosotros hicimos fue estar alertas a que nos puedan identificar desde algún lugar o de alguna manera el grupo familiar en el cual pertenecían estas niñas. Lo único que se tenía como dato era que eran del barrio Santa Catalina, la Villa Santa Catalina, que está ubicada cerca de la línea 102, cerca de la sede propiamente dicha, en la línea 102, sin embargo, no era posible ubicar al domicilio, los vecinos tampoco brindaban información ni nada, ¿no? Así que hasta el día de ayer no habíamos realizado más que esperar y estar así alerta con las comunicaciones que nos hacían. Por supuesto que hoy, en el transcurso de la mañana, me han entrevistado de otra radio, Infocom, de otro medio, en el cual me brindan otro dato que aparentemente uno de los adultos que estaría involucrado sería una persona que vive ahí a dos cuadras o a una cuadra de la comisaría duodécima de acá de la ciudad de Resistencia. Nosotros, después de la entrevista, como se lo transmitía al periodista que me había pasado esta información, después de la entrevista comuniqué eso a mi equipo, mi equipo ya fue a la comisaría para poder dar con ese domicilio, sin embargo, la comisaría misma nos refiere que eso no es verdad, que ellos no tienen conocimiento de las personas, que no tenían conocimiento ni siquiera de denuncias realizadas por otras personas, ni en contra de estas personas, ni realizadas por esta persona como para indicar algún domicilio. Claro. Es así que, por ciertas capturas de pantalla que nos llegan también a los teléfonos de WhatsApp de la línea 102, nos mandaron captura de comentarios que han hecho en las publicaciones que hizo la Asociación de Cuidados de Animales, que no recuerdo ahora en este momento el nombre, pero que es de acá de la ciudad, y, perdón. Sí, no, la estamos escuchando atentamente, directora. No, y en ese caso, esta asociación que hizo una publicación a lo fin de poder dar con el domicilio de estas personas, ahí había comentarios, nos han enviado esos comentarios, y, bueno, nosotros fuimos tanto a la comisaría como a ciertos domicilios, y hasta ahora todavía no dimos con las personas, ni con los niños, digamos, básicamente. Claro. Hay como varias contradicciones también, hay un par de personas que refieren que esas personas que están en los perfiles son de la localidad de Barranqueras, hay otros que dicen que son de Villa Prosperidad, que es otra ciudad, perdón, otro barrio de acá de la ciudad de Resistencia, o sea, como que hay varias versiones. Ahora, directora, uno ve las imágenes, obviamente, que no puede culpar a los niños por este actuar. Claro, para nada. Eso hay que dejarlo muy en claro. Pero, ¿ustedes ven una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en estas imágenes? En relación a los niños de manera directa y a prima facie, como diríamos los abogados, uno no puede afirmar eso, no puede tener como una afirmación. Justamente nuestra intervención tiene que ver con evaluar cuál es el contexto en el cual viven esos niños, y que indican que ellos hayan actuado incitados por su padre. Sí hay una clara vulneración de los derechos de estos animales, de los animales, en este caso del gatito, y una conducta de los niños que uno no podría asumir una, como organismo nosotros de protección, no podemos asumir una actitud unitiva hacia esos niños por la actitud que tuvieron. No sé si me explico, Néstor. Claro, sí, sí, sí. Sí hacia evaluar y entrevistar a estos niños y evaluar todo el contexto en el cual viven estos niños que puedan indicar que están siendo víctimas de violencia en el ámbito familiar, porque claramente si hay una incitación a ese nivel de violencia es porque en el ámbito familiar pueden estar sucediendo cosas. Conviviendo con eso, exactamente. Exacto. Entonces, en ese marco uno tiene que ver todo el contexto y también ver hasta dónde, digamos, la actitud de estos niños no se debe a conductas también de estos padres adultos que tengan alguna cuestión particular que indique una dificultad a la hora de cuidar de ellos y de ejercer esa responsabilidad que tienen que ejercer de manera debida. Claro. Y sin violencia, sin el ejercicio de violencia, porque si actúan incitando así hay que ver cuáles son las actitudes que tienen hacia la crianza que están teniendo estos niños. Absolutamente. Eso es nuestra intervención en el marco de todo este tipo de intervenciones que no son, no es la primera vez que sucede, digamos. También sucede cuando se denuncian y me voy a caso. Si bien estamos hablando de animales que tienen una vida, también hablamos cuando niños, niñas y adolescentes cometen delitos hacia otras personas, hacia otras personas humanas, digamos. Claro. Entonces, es la misma actitud que tiene como equipo el nuestro de poder entrevistar y evaluar cuáles son las condiciones y las circunstancias en las cuales están siendo criados. Lógicamente. Porque justamente nuestro organismo, el organismo de protección de derechos, lo que hace es velar e intervenir cuando los cuidados personales, a esto llamamos los cuidados que ejercen las personas que tienen la responsabilidad para ejercerlo, llámese progenitores, tutores, guardadores o adultos responsables efectivos que tienen la obligación de ejercer una responsabilidad hacia niños en el cuidado, lo que nosotros hacemos es intervenir cuando esos cuidados no existen o cuando esos cuidados son deficientes y que con eso generan una vulneración hacia esos niños. Claro. Y tratar de reencauzar a estos chicos, a estos niños. Cuando habla de intervención, los localizamos, se localiza el problema, se hace una evaluación del contexto en el que viven los nenes. ¿Y cómo se interviene? ¿Se pone psicólogo, psiquiatra? ¿De qué manera se ayuda? El servicio tiene esa intervención. Eso que voy a decir, localizarlo. Ajá. Entrevistarlos, esa es la intervención en sí misma. Bien. Posterior a eso, uno evalúa las condiciones y de acuerdo a eso, hace las articulaciones correspondientes con el servicio de salud, que es quien tiene por ley competencias para hacer tratamientos, llámese psicológicos o psiquiátricos, de acuerdo a las condiciones. Digamos, nosotros no tenemos un equipo de peritos. Nosotros no podemos indicar que una persona, por más que evaluemos que no tiene, supongamos, que a simple vista uno dice, bueno, tiene un retraso madurativo, que lo hablo como en términos de discapacidad, tampoco uno puede determinar que esa persona no puede valerse por sí misma o no tenga los conocimientos. O sea, en el caso de los niños, si los niños están siendo víctimas de violencia en su domicilio, supongamos, ¿no? Están siendo víctimas de violencia. Nosotros detectamos en la entrevista que el ejercicio de la violencia es por parte de los adultos hacia los niños. Por eso pudieron ejercer ese tipo de instigación hacia estos niños para que lo cometan hacia un animal. Nosotros tenemos que evaluar cuál también es cuál es la condición de estos progenitores y a su vez a los niños indicar y articular con el servicio de salud para que le hagan una intervención de manera ya sea psiquiátrica o psicológica. Claro, la evaluación. Primero psicológica y después psiquiátrica porque, bueno, tiene todo un sistema, el servicio de salud, para indicarnos esto. Seguro que sí. Y por supuesto nosotros acompañarlos y tratar de instar como equipo a que ellos acudan a estas entrevistas en el servicio de salud que tienen como la característica y la posibilidad y competencia de poder indicar, bueno, esta persona requiere un tratamiento psicológico o requiere un tratamiento psiquiátrico porque requiere este tipo de tratamiento. Y nosotros después ir acompañando ese tratamiento a partir del seguimiento de manera articulada con el servicio de salud. Lo que nosotros como servicio de protección, a ver, el organismo de protección lo que tiene es una parte de la intervención, pero somos parte como organismo de un sistema de protección de derechos que está involucrado con el servicio de salud, con el servicio de educación y también con la policía y también con el poder judicial que abre las condiciones de estos padres también. O sea, no es como que uno toma conocimiento inmediatamente, va, retira a los niños del domicilio porque estos padres no los pueden cuidar. Un abordaje mucho más complejo, ¿no? De evaluar cada situación, cada caso. Exacto. Y sumado a todo eso que tampoco es tan fácil de determinar, de acuerdo a la normativa internacional vigente, las personas con discapacidad incluso tampoco, porque supongamos que nos pasa mucho que muchas personas denuncian a la línea. Y dice, bueno, el papá tiene una enfermedad psiquiátrica o la mamá tiene una enfermedad de salud mental. O sea, esa es la respuesta. Como que eso ya es una condición para no cuidar de los hijos. Y en realidad, en el marco de, estoy dando como ejemplo, no es porque el caso lo sea, digamos, ni para justificarlo, ¿no? Sino, hablo en términos de que muchas veces, a veces, o los niños, los niños tienen una discapacidad y ya le ponemos el tope, el título y la característica de que tienen una discapacidad. Y probablemente no la tengan, o si la tienen, no invalida ni impide que se puedan seguir trabajando sin que tengan que estar, sin que los niños tengan que ser retirados sus padres por tener una discapacidad, o sin que estos padres tengan que estar en algún lugar por tener una discapacidad. O que estos niños tengan que estar en un lugar por tener una discapacidad. No sé si me explico con esto. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, directora, le agradecemos enormemente su tiempo. La línea 102 a disposición, las 24 horas, para cualquier dato que puedan aportar, ¿no? Sí. Siempre está, están las 24 horas del día, están los 365 días del año, 360 días del año. Y a su vez, siempre insistimos en que llamen a la línea. Bien. Porque muchas veces las personas piensan que, a ver, tenemos, ya se va a solucionar el problema que tenemos con los teléfonos, que son una cuestión más tecnológica, que está muy desfasada. Pero estamos en un proceso de modernización de toda la línea que va a permitir que pueda accederse a muchas llamadas al mismo tiempo y con otro sistema. Por eso insistimos muchas veces que se llame a la línea al 102, que es gratuito, y también en los casos que no se pueda que se escriba, en las páginas están los teléfonos que reciben mensajes de WhatsApp. No llamada, pero reciben mensajes. Y eso, por más que no se haga una devolución en cuanto al mensaje, sí se atiende en los casos. O sea, sí se intervienen. Y como es este el caso, que estamos ahora en plena intervención, digamos. Muy bien. Muchas gracias, Paola. Es muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Así pasaba, Paola Quintana Vicente, directora a cargo de lo que es la Dirección de Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí está. Que han tomado intervención en este hecho tremendo, muy violento. El objetivo es tratar de encauzar la vida de estos chiquitos que, indudablemente, la directora es muy prudente y lo entendemos por el cargo que ocupa. Pero estamos, indudablemente, estamos niños que están en peligro. Están en peligro porque yo no lo explico. Una familia que cría así. Normal, esto no se ve. Una familia que cría así a tu hijo, yo no sé, no me imagino lo que deben estar viviendo y bueno, ojalá se los encuentre y pueda brindarse la contención y la ayuda que se necesita para encauzar, por lo menos, a los menores.